Buenas tardes señoras y señores espectadores de Televisión Española Son hombres curtidos en estos avatares Y me confesco, Costas Nesken, Rechac, Sánchez, Cranquil, Asensi y Carrasco Profundizado a Rechac, intenta desmarcarse por el lado derecho Sánchez Atención, ahí está Sánchez, Sánchez, Sánchez y gol Uno, Fortuna, cero, veamos la repetición de nuevo Y observen como Sánchez arrancó desde atrás Temple en el joven interior barcelonista Y elevando la pelota a lo justo, por encima del... Y el delantero centro, Bomber, de nuevo Bomber Artola se le escapa la pelota y el gol del empate señoras y señores Qué final señoras y señores nos espera Vean ustedes de nuevo la repetición Y como el primero en tocar es Klaus de Carrasco No tiene sin embargo a nadie que la apoye Atención, Carrasco ya dentro del área Y penalti Penalti, avanzando Se cruza Cebe Le derriba Intención en el lanzamiento La anda Rechac Qué lástima señora Qué pena Vamos a ver de nuevo la repetición Ahí está Rechac Ha tirado muy flojo Sobre Nesken Asensi dentro del área Nesken Lanzamiento a Asensi Y Daniel Vean la repetición Asensi se coloca en buena posición Peina perfectamente Y con la mano derecha En un alarde Sería de desear Ahí está Rechac Atención Atención Rechac Carrasco estaba dentro del área Le pilló un poco la pelota contra pie Atención Y Asensi Gol Uno De nuevo la repetición Asensi oportunísimo Con la pierna derecha Marcando el segundo Despejó Feikel Al balabejo Nesken Y apunte Otra vez Ahí está Nesken A la media vuelta Y muy cerca del palo Ha pasado la pelota Los goles Sánchez A los cuatro y medio Y a los treinta y cuatro Asensi Atención Atención Phil Acaba de marcar El tanto del empate Puesto que el centro parabólico Muy envenenado Cinco defensores del Barcelona Que no pueden llegar Artola No salió con decisión Ya sobre Klaus Alho Ha ensayado Se va a lanzar saque de esquina Veamos Otra vez la jugada Muy lejos estaba Y tocó el balón En costa Afortunadamente para el Barcelona Para lanzar la falta Rechac Nesken Habría una prórroga de quince minutos De treinta minutos O sea dos tiempos de quince Atención Cankel Y Cankel Y Daniel Detuvo la pelota Preparándose bien la posición Con el cuerpo Aguantando al defensa contrario Potente cabezazo el del holandés Vamos a ver si hacia allí va la pelota Rechac Hacia Nesken Efectivamente Es cuando avanza formidablemente Vean la repetición Cabezazo tremendo Muy cerrado y pasado Zimmerman Bombeando Se le escapa la pelota Crankel Lanzar Rechac Últimos segundos del partido En su tiempo normal Nesken Rebote Y avanzando con igual parsimonia El alemán Lanzamiento sobre Lund Atención Acipa rapidez Vean como está desmarcado Klausalos Es el que lanza Fuera Bastante desviado Vean la repetición Carrasco Atención Carrasco Dentro ya del área No tiene apoyo Ahora Rechac Parti izquierda De la defensa Pero yéndose en realidad Al ataque Atención Rechac Atención Y Rechac Gol Adelanta en el marcador Barcelona 3 Fortuna 2 Ya el Barcelona Tuvo ventaja Veamos de nuevo la repetición Levanto a la pelota Sobre Carrasco Atención Arrancando en posición Perfecta Continúa Carrasco Con Valtes Krankel Buen pase Atención Krankel Y gol Veamos la repetición De nuevo Carrasco Había recibido De Nesken Recordemos la jugada entera Aquí aparece Krankel Detrás de Carrasco Se da cuenta Se va ya para allá Le sigue también El hombre que le marca Queda Krankel con el balón Sale a la desesperada El guardaveta Y le bate Krankel Barcelona 4 Klaus Alok Un remate Y finalmente el número 11 Sil esmarca el marcador Veamos la repetición Señoras y señores De esta dramática final Con Klaus Alok Sil Pega la pelota En Creemos que es Martínez Llega Remiso Enseñar el final Y ahora Ahora señoras y señores Indica el final Del partido Se llega pues Al término De estos emocionantes Tremendos Tremendos Se llega pues Tremendos Gracias.